Atención Guadalajara, prepárense para un evento único. Este jueves 20 de septiembre a las 8 de la noche regresa... ¡Franchesco! Único día, única presentación. 8 de la noche en la avenida Ávila Camacho, frente a la normal, en el parque Los Valentinos. Una sola, y sola ven a bailar. Ven y diviértete junto a Francesco y sus amigos en una noche mágica. Recuerda, jueves 20 de septiembre, 8 de la noche, en el mejor y más divertido parque de Guadalajara. Parque Los Valentinos. Parque Los Valentinos. Frente a la normal, la normal. Único día. No, 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 no faltes.